¡Pero qué confianza ni qué confianza! ¡Si estoy con el agua al cuello! ¡Esa es una característica de los vecinos, los virgos! ¡Si es que ese restaurante te está quitando la mía, Gonzalito! ¡En eso lleva razón, Ginés! Cuando un negocio va mal... ¡Mire usted, le chiquemos murcianos! ...hay que lavarle la cara... ¡Pero que me has colgado por las paredes, Gendillas y Panoyes! Paco Raval, Arturo Fernández, Druan... ...y es que lo que mal empieza... ¡Cuidado conmigo, eh! ¡Mucho cuidado! ¡Señor, mi valle! ¡Wui, madame, wui, wui! ¡Toma a mí se bajó un merpecado! ¡Y me rebelen, te voy a coger por el pelo! ...Truan... ...el viernes a las nueve y media de la noche en Telecinco... ¡¿Pero esto qué es?! ¡La sorpresa! ¡La ronda de la Casa Murcia! Es virgen... ...son vírgenes... ...siguen siendo vírgenes... ...siempre será virgen... ...disfrutan de lo auténtico... ...de lo puro... ...de lo virgen... ...Málaga virgen... ...frío... ...disfruta de lo virgen... ...Maby Ceder... ...se mueve como a ti te gusta... ...es muy listo... ...lo que le enseñes lo aprenderá... ...Maby Ceder... ...súper articulado... ...Maby Ceder... ...lo que tú quieras... ...me lo he tomado todo... ...me lo tomaría otro vaso más... ...y además de su delicioso sabor... ...Flora le ayuda a regular el nivel de colesterol... ...Flora te ofrece un nuevo aceite de oliva virgen extra... ...y el nivel de colesterol... ...Irión... 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 ...Irión para hombre... ...Pecado de mujer... ...Irión... ...¿Qué? ¿Preparándote un paladín a la taza? Sí, es como el chocolate a la taza de toda la vida Y se prepara simplemente vertiendo leche hirviendo en la taza Está bueno, ¿eh? Delicioso Y como se prepara en un momento, no hace falta una ocasión especial para tomar paladín Si algo te apetece de verdad, ¿por qué esperar a otro día? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Paladín a la taza, tan bueno, tan fácil Y ahora gratis un bote de paladín fácil en el interior de los estuches de Colacao 3 kilos Yo ya quería una compresa fina, pero tan fina No me lo creía que absorbiera tanto Ausonia Seda Ultra Una compresa increíblemente fina que absorbe como las mejores compresas Ni pensaba probarla, pero mira, como era de Ausonia la probé Y la verdad es alucinante El filtrante seda lleva el líquido a un estrato ultraabsorbente Con partículas cinco veces más absorbentes que la celulosa Por eso es ultra, tu piel permanece seca y limpia Cuando la llevas, notas que estás seca, limpia Ausonia Seda Ultra Si eres un amante de Holtz, tienes una cita en la batalla de las estrellas Vértigo Habilidad Previsión Destreza Puntería Riesgo La batalla de las estrellas Y esta semana, mucho más Fuentín en coche Arqueros apagando velas Excavadoras haciendo el pino Y además, la chispa y la simpatía de nuestros presentadores y sus invitados La batalla de las estrellas Mañana, a las diez menos cuarto de la noche, en Telecinco Es probable que mañana se ha dado a conocer el sustituto de José Luis Corcuera Al frente del Ministerio del Interior El nombre que se baraja es el de Antoni Asunción Actual Secretario de Estado para Asuntos Penitenciarios Leopoldo Calvo Sotelo estará esta noche con Miguel Ángel Aguilar Para hablar sobre este tema No lo olviden, será en el Entre Hoy y Mañana No lo olviden, será en el Entre Hoy y Mañana